Porque hasta la competencia no se escucha En todos los bailes está Bandeando.fm Y fue el momento de pulmarse Cuando el que me dedica a su puerta Con el compa rebelde Bueno mi gente de Bandeando.fm Pues después de casi hora y media De recorrido de lo que fue la Glorieta de Peralvillo A la casa de nuestra amadrecita La Guadalupana Pues ya estamos arribando A lo que es la Basílica Y la neta bien contentos Porque ha sido un recorrido Muy padre de convivencia Con bandas y con compañeros Músicos Y con familia, con niños Señores ya grandes O sea ha sido lo que esperábamos Para ser la primera vez Nos está yendo muy bien Y pues ahorita vamos a ver la entrada Ahorita podemos encontrar a mi canalito De la Tromba Están las de la Tromba Están los de la Banda Liebre Mis canales de Intrépido La Tempestiva La Explosiva Banda Cero Y algunas otras bandas que nos acompañaron Que ahorita en un ratito más Vamos a sacar algunos de los videos Para que nos digan Sus opiniones De que les pareció La primer prevención de bandas norteños Y norteños bandas De toda la República Este día 13 de agosto del 2012 La primera señores de aquí Las que tengan que ser Así sean 100 100 van a ser Y eso gracias a todo el apoyo De la gente que se dio cita En este día Esperemos que el próximo año Nos acompañen más señores De verdad Estamos bien contentos Y pues aquí ya pueden ver Que están llegando Ahora mi canalito Oruga Está encabezando La peregrinación Mi canalito Erick De Intrépidos La Tromba Toda la gente Muy chido la gente Nos estamos pasando muy muy padre Ahí en mis canales De La Tempestiva Atrás Está chido Ahí en mis compadres De Banda Liebre Intrépidos Mucha gente La neta Haciéndose cita Esta peregrinación Vamos entrando señores A la casa De la De la mamá más conocida De todo el mundo La mamá de todos Los mexicanos Y de toda la gente De Latinoamérica Y más bien De toda América La Virgencita de Guadalupe Vamos a adelantar Para que vayamos viendo El recorrido de aquí A lo que llegamos Al templo más sagrado De México Señores De toda la República La Basílica de Guadalupe Se siente bien padre señores De verdad se lo puedo decir Se siente bien bonito Que a pesar de que no Fuimos muchas bandas Las que se vinieron Más bien Las pocas Se están poniendo bien Bien El corazón en su alma La neta Está muy padre La neta muy padre De verdad el próximo año Esperemos nos acompañen Más bandas Señores esto Lo hacemos Para agradecerle a Dios Que hay trabajo Que hay salud Y que todo está Está muy bien En el medio grupero Y en todo lo que es La música regional mexicana ¿No? Ahí va el señor Enrique Sánchez de la Tromba Y pues ya señores Entrando a las puertas De lo mejor que hay Para todos los mexicanos Y con esto pues damos fin Bueno no fin A principio a la A la llegada De la Basílica de Guadalupe La primera peregrinación De bandas norteñas Y norteñas bandas de México Encabezada por la Tromba Intrépidos Acero Banda El Diebra La Tempestiva Y otros músicos Que nos dieron el honor De acompañar De la primera peregrina Y acemosco No hay De la china Y en bandas Vamos a proceder Meu конечно Quiero mondar Maeva Para el La O Po La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Cobertura Mundial Con Identidad Mexicana Bandeando.fm Bandeando.fm La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días